Estamos de regreso y vamos ahora con la noticia judicial más importante de la jornada. Nueve personas escucharon sentencia condenatoria esta tarde en torre de tribunales. El Ministerio Público demostró su participación en el secuestro de niños guatemaltecos que más tarde fueron dados en adopción a parejas extranjeras. Los jueces del Tribunal B de mayor riesgo condenaron a nueve integrantes de una estructura delincuencial de trata de personas, la cual se dedicaba a dar a menores de edad en adopción ilegalmente, aunque el Ministerio Público solicitó en un inicio apenas de entre los 3 y 30 años de prisión contra los sindicados. El Tribunal decidió imponer condenas que van desde los 3 a 18 años de cárcel con mutables. La Fiscalía logró demostrar la culpabilidad de los integrantes de la red de adopciones ilegales, la cual era integrada por médicos, abogados, personal de la Dirección General de Migración, trabajadores de la Procuraduría General de la Nación, un juez y representantes de la Asociación y Fundación Primavera. La sed de justicia y el amor que solo un progenitor puede dar mantuvo viva la esperanza de los padres de familia que durante más de nueve años lucharon para poner tras las rejas a quienes les arrebataron a los menores de edad que ahora viven en los Estados Unidos. En la sentencia, resalta la del juez Mario Peralta Castañeda, quien fue condenado a cuatro años de prisión y quien además fue suspendido por dos años, y la abogada y representante de la Asociación Primavera, Susana Luar Casaracho, que deberá pasar los próximos 18 años de su vida en una cárcel. Además, el tribunal ordenó activar de manera inmediata la alerta Adva Kenneth Internacional para dar con el paradero de Angelilicet Hernández Rodríguez, una de las niñas secuestradas.